Las instalaciones del Club Lavarrosa acogerán del 25 al 28 de septiembre la primera edición del Chiclana Paddle Slam, torneo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Así lo ha anunciado el delegado de Deportes y Salud, José Alberto Cruz, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los organizadores del evento, Germán Braza, padre e hijo, el representante del Club Lavarrosa, Oliver Gunter, y la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Chiclana, Lucía López Palanco. Bueno, pues hoy venimos a presentar el Chiclana Paddle Slam, es la primera edición que se celebra, y es muy especial por lo que comentaba, porque primero va a haber un beneficio para personas de la Asociación contra el Cáncer, lo cual siempre es un orgullo poder apostar por la salud, de hecho, como saben ustedes, aquí estoy como delegado de Deportes, pero también de Salud, y es muy importante poder invertir en este tipo de asociaciones que apoyan a la familia, invierten mucho tiempo en asesoría y también en investigación, y eso repercute en una sociedad que mejora en salud. Y eso supone que muchos eventos deportivos de nuestra ciudad apuesten porque esos beneficios vayan en torno a esta buena fe, a este buen acto de solidaridad. En este caso, el Club de Lavarrosa hace este primer Chiclana Paddle Slam del 25 al 28 de septiembre, en el que va a haber categoría tanto femenina como masculina, y hay que decir que puede participar todo el mundo en función del nivel que tenga, no en función de la edad, sino en función del nivel que tenga. Hay premios, hay que decir, para los mejores, por supuesto, pero también hay que decir que quien se vaya a inscribir va a tener siempre un recuerdo, porque hay un welcome pack que ya incluye muchos detallitos para que se lleven siempre ese buen recuerdo de haber pasado por esta primera edición que promete, y que además llevan trabajando durante mucho tiempo. Como bien has dicho, llevan mucho tiempo trabajando con la idea de que salga adelante, y de poder hacer un proyecto solidario que sea bastante chulo y algo distinto que se pueda hacer aquí en nuestra localidad, aquí en Chiclana. También quiero dar la gracia a la asociación, a Lucía, por haber apoyado a nosotros desde el principio y también haber tenido mucha ilusión por que esto se lleve a cabo, y directamente al club por también poder acogernos allí en vuestras instalaciones, que son un lujo, o sea, ya las perdéis a todos los que se apunten. Así por encima quería comentar algunos aspectos importantes del torneo, como la inscripción, que es de 25 euros por jugador, como bien ha dicho José Alberto, vamos por niveles, o sea, que cualquier persona puede participar, un welcome pack de categoría, o sea, nos centramos tanto en lo que es la competición para que puedan ganar los mejores con muy buenos premios, como en todos los que quieran participar, bueno, pues para echar un buen rato y hacer deporte, y encima contribuyendo a una causa solidaria, que creo que es un motor muy importante para poder llevar esto a cabo. Hemos contado con el apoyo de muchos patrocinadores, que públicamente quiero darles las gracias, porque es un proyecto difícil de hacer y gracias a ello hemos conseguido que salga para adelante y de forma exitosa. También, por último, algo muy importante es la exhibición que hemos conseguido de jugadores de la UNO Paddle, que es un circuito de Paddle profesional a nivel mundial, además son cuatro jugadores de aquí, de la provincia de Cádiz, o sea, que es algo todavía más emotivo al ser jugadores locales y que seguro que va a estar genial, os esperamos a todos y esperemos que salga todo adelante y pudiendo contribuir a esta gran causa, como es el apoyo a la lucha contra el cáncer. Vamos a trabajar mucho, que todos nuestros abonados están participando, ya no solamente para hacer deporte, sino ayudando a esta causa que es muy, muy necesario, porque yo en primer lugar me ha pasado a mí una cosa similar, un tumor que tenía, y que agradecer a todos los médicos, a todos mis médicos, mis doctores, mi equipo familiar, para que me apoyen, pero ellos, claro, necesitan medios, necesitan dinero, necesitan solamente para el ánimo y buenos profesores, profesionales no es suficiente, entonces necesitan medios, necesitan dinero, claro, para investigar, para trabajar, pero que esto, sabes tú, puede explicar un poquito mejor que yo, pero que sentido yo primero. Así que la causa no es jugar al padel, la causa es participar y apoyar, y si podamos ganar un poquito de padel y podamos coger un premio, mucho mejor, claro, pero participéis, por favor, en este acto tan importante, muchas gracias. Quiero desde aquí, bueno, incentivar a que todo el mundo se inscriba, a que participe en esta acción solidaria que hacemos conjuntamente, evidentemente, con la Asociación Española contra el Cáncer, con Lucía, que ahora hablará y nos dará información al respecto, y también quiero decir que, como decía Oliver, da igual quién gane o quién pierda, aquí, aquí ganamos todos, colaboramos todos, y sin duda todos vamos a ganar con este torneo, con esta idea que llevan mucho tiempo rumiando, desde el mes de abril-mayo, que casi me reuní con Lucía y que, bueno, que todos fueron facilidades. También decir, como estaba comentando, que vamos a tener muchos sorteos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores, no los voy a nombrar porque son muchísimos los que han patrocinado y colaboran en este torneo, pero sí quiero hacer una mención especial que va a haber muchos sorteos, muchos sorteos para todos los que se inscriban, todos los que participen. Entre ellos quiero destacar, la cadena Riu va a sortear, nos ha dado para que sorteemos, entre todos los jugadores dos fines de semana dobles, con todo incluido, y uno que va directamente para la asociación también, que se va a vender, se va a hacer un sorteo para que directamente la asociación pueda ofrecerlo y haya tres oportunidades de pasar un fin de semana en la cadena Riu, que es uno de los mejores hoteles, hay muchísimos, todos son buenos, pero Riu es el que nos ha ofrecido esta posibilidad de poder ofrecer a todos los participantes y a la asociación para que puedan disfrutar, como digo, de ese fin de semana con todo incluido en Chiclana, en la cadena Riu. Doy las gracias a todos porque para nosotros esto siempre, vamos, es una alegría y nos encanta que cuenten con nosotros porque la verdad que nosotros nos dedicamos además al pueblo de Chiclana y con la enfermedad, con los familiares, y lo que ofrecemos nosotros además siempre es que es de forma gratuita y vivimos de estas cosas, de eventos, de donaciones, y nada, pues lo que hacemos es ofrecer ayuda psicológica, tenemos fisioterapeutas, tenemos ya nutricionistas, logopedas, porque esto ya se ha ampliado un poco ya gracias a los online, pues lo que no tengamos aquí se puede hacer online. Todos estos servicios, como digo, es para familiares, que es muy importante que la enfermedad no solo afecta al paciente, afecta también a la familia, a familiares, a conocidos, porque nos vienen muchas veces amigos, y intentamos abarcar todo el proceso desde el diagnóstico y si hace falta hasta el final de vida, que tenemos también, que es importante tenerlo, no nos gusta hablar de eso, pero bueno, atendemos también duelos, atendemos todo eso que creemos que no está suficientemente notificado ni nada porque nos gusta, nos gusta esa parte, pero también tenemos la parte positiva, que es que nosotros ya hay un 50% de supervivencia en esta enfermedad, en esta época, y lo que decimos siempre también es que nosotros también tenemos agenda 2030, y en el 2030 queremos que la supervivencia sea un 70%, porque es verdad que cada vez hay más cáncer, también es porque somos muchos, vivimos más, pero también la curación es mucho más, o la supervivencia, que nosotros no hablamos de curación, hablamos de supervivencia, es mucho más alta, y entonces lo que intentamos es con todas estas cosas, pues visibilizar, gracias a esto podemos visibilizar dónde estamos, que estamos ahí al lado, en el centro, estamos en la calle Gustavo Adolfo Béquer, que podéis llamar a un teléfono que hay de Infocáncer, que es 24 horas, 7 días a la semana, el 900 100 036, que estamos en la página web, pone Asociación Española contra el Cáncer o Cáncer y ya salimos, que cada vez estamos más cercanos, la posibilidad de que la gente se pueda acercar a donde estamos, y nada, sobre todo, en todas estas cosas, la base de todo esto es la investigación, que es lo que menos creemos que es, pero es lo más importante, sin investigación no hay curación, no hay supervivencia, y desde ahí estamos atendiendo a todos, y pues nada, cualquier cosa, en ese teléfono, en la asociación estamos, para que preguntéis, pregunte a la gente lo que quiera, y por supuesto, el día del torneo, vamos a estar allí con un stand los tres días, dando información, ofreciendo para la gente que sí se quiere hacer socio, y nada, pues a la disposición de todo el que lo necesite. El plazo de inscripciones ya se encuentra abierto y tiene un precio de 25 euros por jugador, para ello, las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la organización en el número de teléfono 672-81-1110, o a través del Club Lavarrosa en los números 956-49-6105 y 617-153-937. Por otro lado, las personas asistentes podrán disfrutar de un partido de exhibición, que se disputará el sábado 28 a las 21 horas, en el que participarán palistas de la talla de Guille Ibáñez, Juan P. Ramírez, Javi Núñez y Pedro Robles.